Más allá de eso, a mí no me importa, no me importa ni cómo piensa, a mí me parece que está bien, que hay mucha gente que trabaja en la radio, nadie quiere que nadie se quede sin trabajo, todo el mundo es libre de opinar lo que quiera. Ahora, la agresión hacia la mujer tiene un límite, y vos lo tocaste. ¿Y piensan que es parte del personaje o piensan que...? No lo sé, ni me importa, y lo tendrá que hablar él con su psicólogo. No lo sé, no me importa, no me interesa entender a gente como él. Yo lo que digo es que no te metés más conmigo, no agredís más a una mujer. No lo vas a hacer. A mí, lo que piense, lo que diga, lo que haga, el taché, la cosa, el uve, la cosa... Pero habla de intelectualidad cuando no pronuncia una S. Que me acuse de corrupta. Pero ¿con qué cara? Si nunca me viste, si no sabés quién soy. Porque te puedo asegurar que si vos supieras quién soy, te lavarías la boca antes de hablar de mí. Porque soy una mina de recontralaburo. Que no se la chusmé a nadie para estar acá. A nadie. Bien. Entonces, igual, vuelvo a repetir, independiente, yo hay dos cosas que no voy a permitir. Que me acusen de que yo recibo sobres y no voy a permitir más la agresión de estos tipos contra las mujeres. No, es gratuito. No va más. ¿Por qué tenemos que seguir permitiendo que estos tipos sigan metiéndose con la mina? Denigrando, no como nos denigran. Ya te das cuenta que a mí me trató... Bueno, no me conocía, pero me dijo que seguramente todo pasa por ahí. ¿Cómo? Si no me conoces ya me agrede. Lo único que dije es que me parecía que estaba enamorada de vos por cómo te atacas. Porque es así. Y lo sigo sosteniendo. Además, esta cosa berreta de decirle puto a una mujer. ¿Y? ¿Cuál es el problema? No agredís más a una mujer y conmigo no te metés más. Es así de simple. Por ahí ayer quizás se malinterpretó. No me interesa interpretarlo. A mí alguien, un tipo que es tan agresivo con una mujer, no merece ningún tipo de interpretación. Por eso creo que de repente un café entre Babi y vos... No, 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 se quiere atragar. De ninguna manera. Bueno, chicos, uno trata de poner un poco de paño. No, no, no. Pero es que uno puede discutir con alguien que está en la misma. Yo no estoy en la misma. Pero de repente hubo un malentendido. No, no trate de quedar bien con Babi. No, no, pará. Yo no trato de quedar bien con Babi ni mucho menos. ¿Por qué decís eso? No sé cuál es el malentendido. Y no, estás tratando de... Que bueno, que un café no vale la pena. ¿Un café para qué? Pero tratando de suavizar. ¿Qué querés que eche leña al fuego? Si ya está todo incendiado, Babi. Entonces, ¿de qué decir que se va a quedar bien? ¿Por qué decir que quiero quedar bien con Babi? ¿Y por qué estás tratando de suavizar? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué querés que te diga? Dale, putealo, mandalo a la concha de su madre. No, no, no. No, no, vale, vale. No, pero ¿qué querés que diga eso? Dale, Maju, dale, te cebo. A mí me parece que está bien. Y esto, como decimos siempre, un canal hermoso que nos permite hacer el programa que queremos. Hablamos lo que queremos. Por eso, pero salta a ver si a decir eso no trata de quedar bien. No quiero quedar bien con nadie porque no le debo nada a nadie. Me parece que hay otros enemigos en este país a los que hay que apuntar y atacar, ¿cierto? No, no, no queremos quedar bien con nadie. Simplemente la agresión para con las mujeres no se la permitimos más. Está perfecto. Por eso creo, de verdad, que nosotros somos honestos. Creo que Babi es honesto. Creo que coincido, y lo repito y me hago cargo, en un montón de cosas que dice Babi contra los chorros y contra todos los reverendos HDP que hacen cagadas en este país y que pagamos el pato todos, los de antes, los de ahora, los que van a venir, lo que no me gusta por ahí, y se lo dije ayer cuando me mandó el mensaje, es la manera en la que lo manifiesta. Eso es lo que no me gusta. Hay un comunicado, tengo entendido que es de periodistas argentinos. Periodistas argentinos. Barbie, lo podés leer, ahí está en pantalla. Todos los días Babi Checopar ataca a una mujer. Estamos frente a un degradador serial que sobreactúa su misógina. Sabemos que no es el problema, sino su prédica y que construye con ella. La promoción de la humillación y el odio. Hartas de estos discursos que estimulan la violencia machista, nosotras periodistas argentinas exigimos Stop Checopar.